El sector salud es una prioridad para esta administración y más aún tratándose de las mujeres. Por ello, y en apego a lo instruido por el ingeniero Santiago Hernández Herón, presidente municipal de Tezontepec de Aldama, la Instancia Municipal para el Desarrollo de la Mujer llevó a cabo la jornada médica gratuita impartida por Ciudad de las Mujeres en el municipio de Tepec y del Río, brindando servicios como medicina general, psicología, densitometría ósea, nutrición, odontología, plática de derechos de las mujeres dirigidas a las usuarias del municipio de Tezontepec de Aldama. Asimismo, autoridades agradecieron el apoyo de Ciudad de las Mujeres, pues gracias al trabajo coordinado es como se llevan a cabo estas actividades. Gracias.